Ahora es el momento de Vicky Bernardes. Como les comentaba antes, Zuka, estuvimos paseando por los rincones estos de las vacaciones de invierno. Fuimos a buscar niños para preguntarles de algo que todos, pero los niños, saben muy bien hacer, que es... Romper los huevos. ¡No! Además, mentir. Ah, mentir. ¿A quién le mienten sobre todos los niños? A los padres. Nos encontramos con esto. A ver, dale. Chicos, en secreto, sin que nadie escuche, yo les voy a preguntar, ¿quién se acuerda algún día que le haya mentido a sus papás? Si te acordás y nos querés contar y si ya se dio cuenta o qué pasó. ¿Vos alguna vez le mentiste a tus papás en alguna cosa que te acuerdes? No, no me acuerdo. Tal vez sí, pero no me acuerdo. Sí. Algunas veces sí. Algunas veces, ¿no? ¿Y alguna vez se dieron cuenta? Varias veces, pero no sé. Sí. Parece que sí. Se dieron cuenta y me retaron. ¿Pero qué habías hecho? ¿Qué habías mentido? Quizás con alguna tarea o algo que te dijo que tenías que comer y no querías comer. ¡Ay, mirá la cara que pone! Cosas. Sí, me acuerdo, pero muchas veces pasó eso. Yo mentí sobre una comida que no me gustaba. ¿Qué me gustaba? El remedio, que no quería comer y lo tiré a Lalo. Yo le digo, mirá, amigo, comételo eso. Y después como que lo traga. Una vez yo fingí que me siento mal. Finjo de que estoy enfermo. ¿Y fingiste bien? ¿Tú es una buena actriz al momento de fingir? ¿Fingís bien? Sí. A ver, ¿me fingís una enfermedad? Eh... Me duele la cabeza. No quiero ir al colegio. Soy como yo, soy con vos. Ay, no, creo que me siento un poco mal. Me duele un poco la cabeza. Habla panza, no sé, no sé qué me pasa. No sé qué me pasa. Pésima. 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 Más. Más. Sí. 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 ¡Gracias!